hola qué tal nativos en redes sociales bueno estamos en un lugarcito un poco diferente hoy para empezar el programa tu programa de todos los sábados esto es NERF Bueno, en el programa de hoy un poco diferente, vamos a hablar de música y fotografía, de la fusión, de la mezcla, de la mixtura entre la música y la fotografía, estos dos artes. Con esto es nuestra próxima entrevista. Con esto es nuestra próxima entrevista. Te encontramos en las redes sociales. Pueden buscarme en las redes en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Carlos Fiengo Pericón. Solo eso, Carlos Fiengo Pericón en todas tus redes. Y ahora, bueno, eres fotógrafo también, ¿no? Antes de hablar de tu aspecto artístico. ¿Cómo ha empezado con esa cuestión de la fotografía, ese fotógrafo? Yo he estudiado diseño gráfico y la materia prima del diseño gráfico es la imagen. Sé que los procesos educativos y didácticos se hacen a veces con bancos, con recursos que ya existen. Entonces ahí es mi acercamiento a la fotografía, ¿no? Veía las cosas que me daban y decía, ¿podría yo generar mis propias imágenes? Y entonces es donde empiezo a estudiar fotografía por mi cuenta y a conocer a otras personas entusiastas y aficionadas a la fotografía. Y empezamos pues a salir, a hacer fotos, a aprender más de esto, ¿no? Y el camino sigue, ¿no? La fotografía me lleva al audiovisual y el audiovisual es un área donde aprendes todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí empieza y desde ese momento ya no me he soltado de la fotografía. Tienes un proyecto, ¿no? De fotografía, no sé si también es ligado a audiovisual, lo voy a explicar ahora, que se llama Visiones Sonoras. ¿Cómo es eso? Exactamente. El proyecto Visiones Sonoras nace en la ciudad de Cochabamba, en una idea de rescatar y preservar la música de los pueblos. Con un amigo que se llama Jorge Claros, que él es un vientista muy virtuoso. Él me dice, hagamos un documental sobre la música en Bolivia, pero pensándolo así bien para producción es algo muy amplio, muy grande. Entonces, digo, tengo que segmentar esto, ¿no? Tiene que ser, tengo que empezar de algo más, más simple. Y a mí me gusta mucho tocar la zampoña, tocar el ziku. Estaba en grupos. Y digo, voy a empezar por ahí. Y aparte, ese instrumento como que se toca alrededor del lago, en el altiplano boliviano. Entonces, puede ser ahí el punto de partida. ¿Es un instrumento lacustre, podemos decir? Es cerca, pero está más en la provincia de Camacho. Entonces, digo, está cerca de La Paz, que es donde yo vivo. Entonces, puede ser que pueda viajar, pueda encontrar fuentes necesarias para empezar con este proyecto. Que es bien visual, es tratar de mostrar lo sonoro, pero a través de imágenes, ¿no? Porque la catarsis de esa música es también, pues, bien visual, ¿no? Y bien en comunidad. Eso es lo más importante que quiero rescatar. Eso queríamos preguntar, ¿no? Vas a las comunidades y vas sacando fotografía de los músicos, o cómo dirías, ¿no? No sé si de los comunarios, ¿cómo diríamos? Sí, normalmente voy a las festividades, que son los momentos donde las comunidades expresan su arte, expresan su cultura. He viajado mucho alrededor del lago y en comunidades al sur y al norte de La Paz. Y he visto las diferencias que hay. Entonces, me centro en la provincia de Camacho. En Charasani, en Humanata, en Taipiaika, en Mokomoko. Que ahí es donde el Hachasiku se expresa más. Y es justamente este tiempo del invierno donde hay más expresiones, hay más festividades. Entonces, ya he ido, a un principio he ido solo a ver, porque no me dejaban usar mi cámara ni grabar. Pero ahora las comunidades se han abierto, ¿no? Ya permiten, ya más bien invitan a la gente que vaya, que vea, que conozca, que registre. Sus videos se encuentran también en las ferias, lo venden. Entonces, ya es más natural. Entonces, ya me permite el proceso de preproducción que hice, ya lo estoy empezando a ejecutar. Y, bueno, Visiones Sonoras se divide en tres partes. Uno, que es Arcaíra. Arcaíra son las dos líneas que tiene el Siku, ¿no? Sí, es un instrumento. Antes de todo, el Siku, para que, yo que soy del Oriente también, explicaros qué es el Siku. Siku. El Siku es un instrumento que está hecho con caña huecas. Y tienen, las cañas tienen diferentes tamaños y emiten diferentes notas musicales. Es para soplarlo, ¿no? Y, bueno, como tiene dos líneas, se toca en pareja. Uno toca la línea de arriba y otra persona toca la parte de abajo. Entonces, es un diálogo. Arcaíra es un diálogo. Arca, arca es la parte de arriba, ira es la parte de abajo. Y es ira el que lleva, arca el que sigue. Entonces, es un diálogo y es una catarsis bien linda. La segunda parte del proyecto es, bueno, me llama la atención mucho, ¿quiénes hacen los instrumentos? Y se llaman Luriris los constructores, ¿no? Y ellos, por ejemplo, están en Hualata. Y algo bien lindo de esto es que, como un instrumento tan ceremonial, tan andino, utiliza materia prima de clima tropical. Y, bueno, una tercera parte es Siku. Hacia el instrumento como tal, como una herramienta poderosa que ha resistido a la colonia, ha resistido todo. Porque las personas que tocan esto tienen esa fuerza, ¿no? De resistencia, de comunidad. Es bien lindo, ¿no? Aparte también tiene que ver mucho con el chuño, ¿no? El paso del Sikuri es, ¿no? Así, trotadito. Es para pisar la papita en los tiempos de helada, para que el chuño es un alimento que resiste en el tiempo, mucho tiempo, ¿no? Y eso, y da mucha fuerza. Entonces, todo tiene que ver con fuerza, resistencia y comunidad. Ah, qué bonito. Qué lindo eso. Bueno, ya que hablamos de la música, pero primero vamos a ver un videíto de todo lo que trata eso. Y ya volvemos con la parte artística. Esta música, la música andina, la música hecha con este instrumento, con estos tubos, tiene en sí mismo un mensaje filosófico. De integración con las energías telúrico-cósmicas, con un sistema que tiene que ver con el entendido de nuestra tierra y donde vivimos con mucho respeto, con mucho cariño hacia lo que es nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestra tierra, el agua, el aire. Soy Fernando Jiménez, integrante de la Grupo Boliviana Aguara, intérprete de la Sampoña, compositor por más de 42 años en nuestro país. Empecé a investigar de a poquito con mi hermano, sin imaginar que un día la Sampoña podía cambiar mi vida. Mi terapia del alma, mi alimento espiritual, es algo bien importante, permanente en mi corazón, en mi pensamiento y en mi retina. La Sampoña es un instrumento de tubos, de carrizos abiertos, que está hecha, afinada por segundas paralelas y que tiene dos filas de tubos que están intercalados para poder generar un sonido, una melodía. Pero no se podría hablar de la Sampoña sin hablar antes del Cicu, que es su antecesor, su predecesor, que tiene una raigambre de tradición musical en la región de los Andes, ancestral. Allá por los años 82 empecé a formar una imagen de la Sampoña como solista. Entonces grabé el primer disco de la historia de la Sampoña en Bolivia, porque llegamos a todos los rincones del mundo. Soy parte del Centro Cultural Moksahuma. En estos 38 años el Centro Cultural ha procurado acercarse a lo que es la filosofía de los pueblos, a lo que es el entender del vivir, del día a día de estos pueblos y dentro de los cuales la música es una parte muy importante. El mensaje que tratamos de transmitir al hacer música con esta herencia ancestral es poder captar la atención de los jóvenes. Con el tiempo ya se logró llevar este instrumento aerófono a las escuelas y con mucha alegría veo que hay niños en las escuelas que se van con su Sampoña. Y que pueda sentir y sensibilizarse a través de los sonidos que emanan estos tubos que son sonidos mágicos que desentrañan sentimientos de mucha pasividad, de mucha medicina para el alma. Porque ya la Sampoña tiene ahora un nuevo marco y la música está creciendo. Bueno, Fiengo, ahí vimos el video que hiciste de entrevistas, visitaste el museo. Cuéntanos, aparte del video, ¿qué experiencias hay por detrás de esa producción audiovisual? Bueno, la primera etapa quería hacer es buscar fuentes siempre. En las comunidades las personas tal vez no me decían, ¿por qué tocas? Cuando yo les preguntaba, porque así es. Está en su genética de ellos tocar y expresarse así. Tal vez no dar una explicación. Necesitaba encontrar una explicación para que un producto audiovisual sea entendible. Entonces lo que he hecho es buscar músicos en La Paz que hayan tenido un acercamiento, así como el mío, en las comunidades. Entonces, para mí dos referentes de la música era Fernando Jiménez, Sampoña de Oro, que ya tiene un gran recorrido en la música autóctona, y también René Hamel, que aparte de ser músico, muy virtuoso, es un investigador. Entonces, les he contado mi proyecto y, bueno, ellos se han ofrecido sin problema ayudarme. Entonces hemos visto que René Hamel es parte del Centro Cultural Moxauma, del cual yo también he sido parte músico, y también les he ayudado mucho con temas audiovisuales. Entonces, ellos hicieron un videoclip en Tiwanaku, son las imágenes que han podido ver, y luego hemos podido usar las instalaciones de dos lugares que para mí son mis favoritos en la ciudad. El Museo Nacional de Arte, que tiene una acústica muy linda en su patio colonial, y el Museo de Instrumentos Musicales de Ernesto Cabur, ubicado en la calle Jaén, que tiene una gran colección. Tiene sikus líticos de piedra, antiguos, de hueso, tiene de todos los tamaños y de todas las regiones. Siku es el padre de lo que llamamos hoy en día Sampoña. Sampoña viene de sinfonia, porque puede ser sinfonía, puedes sacar mucha música y muchos temas con eso. Era necesario estar ahí, tocar ahí, que ahí sea el ambiente para que me expliquen estas cuestiones. Lo lindo es que, bueno, al entrevistarlos, ellos mismos han recordado y se han sumado al proyecto, que espero que siga continuando. Yo tengo la idea de que esto sea una serie, y que a partir del Siku podamos hacer de otra familia de instrumentos, también su serie, su capítulo respectivo. Esta muestra la he presentado en un curso de videoperiodismo, que hizo la EGPP hace tiempo. Lo presenté ahí, porque ya lo tenía avanzado, ya tenía una preproducción, tenía a los entrevistados, tenía imágenes de apoyo, y bueno, se sintetizó ahí. Pero lo lindo y lo que yo rescato, es la predisposición de la gente, que una vez que yo les empiezo a contar la idea de la música, de la comunidad, todo esto que les he contado, ellos se suman así tal cual, en comunidad, lo hemos construido. Esta música tiene pues una, tiene raíz aquí en el artiplano, y el artiplano es fuerte, lleno de magia. Tal vez no habrá mucha vegetación, pero tiene esa magia. Solo aquí un poco más de vegetación. Ahí tiene esa magia. Y es bien ceremonial, entonces como que tienen, han visto la vestimenta, tienen pues un respeto, hacia su vestimenta, hacia las épocas de tocar, porque no todo el año se toca. Cuando ya empieza el verano, la época de lluvia, ya no se toca ese instrumento. Más bien se tocan instrumentos que tienen pico, es para que llamen agua. Ahora que está la helada, es tiempo seco, se tocan instrumentos de carrizo abierto, como el zico. Sí, entonces, luego de hacer este video, he tomado un taller, que se llamaba el F, el laboratorio de fotografía experimental. Fue una convocatoria que se hizo, abierta a todos los fotógrafos, escogieron 10, y se trabajó en temas narrativos. Entonces, era como que pasar mi video, que explica todo, en imagen y movimiento, a tratar de expresarlo, en lo más básico, en fotos. Y era un reto más fuerte, porque te exigían más, ¿no? El video se expresa mejor, ¿no? Se mueve, hay harto detalle. En cambio, en foto, hay sonido también, ¿no? En cambio, en la foto, juega mucho la subjetividad de la persona, y también, ¿qué foto acompaña a otra foto? Es por eso que, en ese taller, dije, bueno, necesito mejorar eso, en la narrativa, justamente, porque, si bien es como un trabajo más periodístico, yo quería también que sea algo, un poco más artístico, más fuerte. Entonces, he decidido presentarlo ahí, y con la ayuda de los tutores de ahí, hemos podido crear Arcaíra, que es una serie de fotos, que una foto muestra algo, y la otra te responde algo. Entonces, como la música, Pero esta vez, de forma visual, lo que yo quería buscar, ¿no? Siempre, visiones sonoras, a través de las imágenes. Bueno, ahí vimos el registro fotográfico, de Carlos, y ahora, después del corte, vamos con música, vamos al corte. Estás viendo, NERVS. Ya regresa, NERVS. Bueno, a Fiengo, ahora vamos a dar un giro, pero que no es un giro, radical, porque igual vamos a hablar de música, vamos a seguir hablando de música, pero en tu incursión, por la música, bueno, ¿cómo llegaste a, tienes un video musical ahí, con Calamarca, que fue viral, se ha viralizado en redes sociales, Rapeas en ese video, vamos a ver aquí un cachito el video, pero ¿cómo llegaste a eso Fiengo? En el colegio, yo pertenecía a la banda de instrumentos autóctonos, del profesor Héctor Quispe, que en paz descanse. ¿Qué colegio le aportó? En el colegio Ave María, en Villa Fátima, yo soy de esa zona, él me ha inculcado el sentido de la música, y de la música en comunidad, más que todo, pero bueno, luego mis gustos musicales, con mis amigos, siempre han tenido la tendencia, del género urbano, de hacer música hip hop, rap, he empezado mezclando música, antes de hacer música, esa curiosidad que tengo, yo, si eso están hechos, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Entonces, he empezado haciendo las pistas, primero, para que otros hagan su rap, y luego también me he decidido, a hacer mis propias líricas, nunca he sacado algo mío, porque bueno, igual tienes un disco, Spotify, Fiengo, así, para buscarte, tengo, pero he colaborado, con muchos otros artistas, que al escucharme, ahí en las noches, en la bohemia paseña, me han invitado, a ser parte de sus discos, en canciones, y bueno, una cosa, ha concatenado, a que me conozcan más, en este aspecto, de hacer rap, y bueno, un día, estábamos, en el trabajo, y me entero, de que, Calamarca va a ser una canción, y que teníamos que ir a grabarla, con unos amigos, y bueno, no sé, tal vez, escuchamos primero la canción, bueno, entonces vamos a ir, ver el video, de la canción de Calamarca, con el rapeo, de Carlos Fiengo, cada lucha, cada esfuerzo, cada grado, cada arena, construyó, este pueblo, con su gente, su cultura, por un mañana mejor, otro mundo, y es posible, como un, manantial, la conciencia, del futuro, entreguemos energía, Bolivia, es nuestra nación, y, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué hay por detrás de esa producción audiovisual? Gracias por ver el video. Bueno, era una etapa bien fuerte. El Estado necesitaba cambios importantes. El tema se llama Otro Mundo. Y nos enteramos que Calamarca estaba dándonos la canción para la campaña del 2019. Y es ahí que, bueno, esto es bien chistoso porque luego me he enterado de que yo no iba a ir a la filmación. Dos compañeros, el Orestes y el Iván, dicen, ellos iban a ir, pero me dicen, vamos, ¿no? Y yo les digo, ya, obvio, para filmar, a mí todo lo que sea cámara siempre me ha gustado, ¿no? Te atraparon ahí de sorpresa, con engaño te llevaron, ¿eh? Sí, fuimos al estudio de los Calamarca y, bueno, Calamarca está liderizada por el Rodo y por el Hugo, ¿no? Que son unos genios musicales, pero la banda que los acompaña son amigos míos de otros proyectos musicales en diferentes etapas. El baterista, el bajista, los guitarristas, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos nuestra travesía de filmar el video, el videoclip. Y estábamos haciendo la iluminación, las cámaras, todo. Y cuando ya está por acabar nuestro trabajo, el guitarrista, el Danilo, le dice al Rodo y al Hugo, él hace hip-hop, así que canta. Y el Rodo se sienta en su estudio y me dice, ya, canta. ¿Y qué les puedes decir a los Calamarca? No puedo, he venido a filmar el video. Era como que, pero ya, y ellos me lo han hecho un sampler ese rato, me he sentado, he escrito la letra y, bueno... ¿Has improvisado? No, no he improvisado, sentía que no podía, había mucha responsabilidad en la canción, ¿no? No podía ser tan simple. Necesitaba escribir, pensar y... Claro que tiene la base de experiencia con eso, es diferente cuando improvisa Silvio Rodríguez o... El mensaje era fuerte, ¿no? Otro mundo es posible. Y tenía que ayudar a eso y la parte urbana, o sea, el rap, no podía quedar atrás del virtuosismo de los otros músicos. Entonces me he sentado con una responsabilidad muy grande en la espalda. Folclor y urbanos emocionados. Sí, hemos hecho, los Calamarca ya lo venían haciendo con otra gente, pero ese día salió la emoción ahí y, bueno, escribimos, el Orestes y el Iván me han grabado un poco mientras he grabado la canción, que sale ahí una parte. Y les gustó y, bueno, después, el 2020 se siguió usando la canción. Y es famosísima y todo se escucha. Hasta en Chupala he escuchado, pero vamos a cortar esa parte. Sí, sí, alguna vez ahí hemos escuchado en reuniones y, bueno, ¿quién iba a pensar que iba a tener ese impacto, no? Me ha sorprendido también a mí, mis amigos me han mandado TikToks que me decían, mira, están haciendo TikToks con tu parte. Está sonando mucho en redes, se ha viralizado, se ha vuelto a usar, la gente ha reeditado el video, le han puesto otras imágenes. Incluso en un programa de Aviala sale esa canción. Qué bien, me alegra mucho. Y, bueno, también ahora Calamarca interpreta la canción, es un hit, ¿no? El rodo hace mi parte, ¿no? Pero bien, me encanta que el mensaje haya trascendido. Eso es lo más importante que haya llegado porque, como te decía hace un momento, ¿no? Con el audiovisual es una herramienta muy poderosa, ¿no? Aprendes mucho el audio y los visuales también pegados al cerebro, llegan directos, la información es mejor así, ¿no? Entonces, bien, que la canción siga su curso, que siga sumando corazones porque realmente otro mundo es posible. Y ha demostrado, ¿no? Y por eso estamos aquí, porque otro mundo fue posible también y vamos a seguir construyendo. Bueno, Carlos Fiengo, muchas gracias, fotógrafo, artista, no va a ser la última vez. Y, por favor, ¿cuándo va a lanzar tu discografía en Spotify para que podamos descargar tus canciones? Esperemos que algún rato podamos grabar algo. He tenido intenciones, pero el tiempo me pisa y también me atrapa más la fotografía, ¿no? Siempre me ha gustado más ir con mi cámara, ir a caminar, ir a caminar las montañas, ir a estar en las comunidades, salir de mi zona de confort y ver otros paisajes. El sol también es algo bien fuerte aquí, ¿no ves? Sobre todo en ese momento, está muy fuerte. Sí, y la luz que te da en el altiplano es muy especial. Y yo sé que este es mi proyecto, Visiones Sonoras, va a ir escalando a otros niveles. ¿Vas a seguir con Visiones Sonoras? Sí, quiero terminarlo, quiero sacar una foto, quiero sacar un fotofanzine, quisiera hacer una exposición. A eso que dirías, ¿qué proyecto de futuro? ¿Solo Visiones Sonoras nada más? Sí, por el momento quiero terminar Visiones Sonoras, que se exponga, que sea un producto que se pueda exponer, que se pueda adquirir y, bueno, pensemos más cosas. Entonces, como te decía, siento que esto de manera audiovisual pueden ser varios capítulos, con las otras familias de los instrumentos y que, no sé, pues que me lleve donde me tenga que llevar, como ha sido hasta el momento. Bueno, qué lindo proyecto, gracias Carlos. Bueno, y voy a esperar de verdad que pongas tu discografía en Spotify. Bueno, eso fue todo, muchas gracias. Si quieres despedirte, con tus redes sociales y nos vamos. Gracias a la audiencia de NETS por tomarse este tiempo para conocer un poco de mi trabajo. Los invito a visitar mis redes, me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Carlos Piengo Pericón y ahí estoy también dispuesto a conversar cuando ustedes quieran sobre estos temas musicales, sobre fotografía, audiovisual, rap y ahí vamos con todo. Un saludo a todos, muchas gracias, gracias Edu, gracias a la producción. Gracias a todos.